Abri la ventana Colgar los problemas al sol Nadar por las calles hablando de ti Meter la mirada en la lluvia Y beber una nueva canción Jugar a las cartas usando tus cartas de amor Pintar los tejados color soledad Mandar un email a la luna Y la luna responde Que no La vida al revés Ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre en ti Contar hasta tres Y no saber nunca lo que pasa La vida al revés Pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Te haré para ti Llorar porque estoy Metido en un lilo Que no veas La vida al revés La vida al revés La vida al revés First day after the big snows Pretty interesting going Lots of ice Great views Of the snow This is Punta Anna And Tefana de Rosa And Tefana de Meza Out there Might take another day or so Before we can get up there Before we can get up there Before we can get up there Let's go ¡Gracias por ver el video! Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar el olvido ¡Gracias! ¡Gracias! Que el sueño venga por aquí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Lucharte de menos mientras das La mano a mi tiempo y te vas Un sento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las tardes de invierno por Madrid I'm on top of Piccolo Femada In the Odils And it's around 2800 metres We had a very long walk in And the normal route we scrambled up Most of it popped the road on Probably around about two thirds up And now we're on top And right there is a massive drop That is sheer drop It's just straight down And it looks like it goes for about a kilometre That you have That you have Shining all around you Is it chemically derived? Is it chemically derived? Call it if it's natural Sincronización Andrea Oroz 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 en su línea, encima de nosotros. Los italianos pasaron dos años digging este labyrinth de tunnels que se acercaron su camino a través de la cara, mientras que se acercaron de todas las direcciones de los australianos. Ahora es un museo. El museo es un museo constantemente deslizados deslizados de la tonnella, deslizados de las mines, deslizados de la detritus. El museo podían ir para el aire solo a la noche, sin que estaban en el lado de la montaña, deslizados de los enemigos. Este es el museo donde los italianos explodieron un gran vino que destruyó la montaña en el lado de la montaña y los australianos. Unidad y los australianos en el lado de la montaña If I kiss you, I'm sorry, will you feel better, better, better? Will you feel anything at all? Will you feel better, better, better? Will you feel anything at all? Born like sisters to this world. In a town with blood tots are only blood. If you never say your name out loud to anyone, they can never call you fine. If I kiss you, anyway, new boots up. If I kiss you, I'm sorry. Will you feel better, 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 power you on the track. How's it going Marie? Excellent. I've been climbing this 3 plus slab in my big boots and moaning about lack of pro. ¿All good? Great. Oh, I used to wash them a bit too late. Here we are at the summit. Woohoo! How was that? That was good. It was a very adventurous route. Hard one. Hard one route, yes. And lots of abseils to look forward to. Yes, we've been counting abseils and unfortunately all the tat looks a bit scrappy so we're going to have to use a lot of our only 4m of tat. So hopefully we have enough. Here's a big summit can. We've got a big rope dragged around it here. This book started in 1985. Wow. Looking across to Punta Gromen. The next big tower. And then Sassalonga Main Peak down to the town of Selva in St. Cristina. Across to Sassiato where the Via Ferrata comes up in front of us here. Peeking around the corner of Sassalonga Main Peak is the Piccolo and Gran Formata. Piccolo Formata where we were just the other day. Woo-hoo! If I kiss you where it's short. If I kiss you where it's short. Will you feel better? Will you feel anything at all? Will you feel better? 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 María, ¿qué dirías que es la más espectacular via ferrata en la Dolomite? Punta Ana Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai, bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e a fidarmi di te. E' durato un flash, io mi ero in usa di noi, ma con l'istinto di una donna, oggi so chi sei. Un gioco che non vinco mai, il mio sbaglio più grande, che rabbia che mi fai, la trappola dei giorni miei. Sei il mio sbaglio più grande, ma che rifarei. Dimmi, dimmi come stai, sembri un angelo depresso, che non vola mai. Giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. E' durato un flash, io mi ero in usa di noi, ma non è giusto farne un dramma, tanto so chi sei. Sei un gioco che non vinco mai, il mio sbaglio più grande, che rabbia che mi fai. Il vuoto sotto i passi miei, sei il mio sbaglio più grande, ma che rifarei. Oh christ, oh monkey, oh. E' ok? No, ha avuto bene. No, no, è just bloody straight down. Holy smoke. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!